Tengo que ser rapido, dude y no, la oscuridad es que libre al resto A ver cuánta luz me da, bajo la tierra hay un imán, me dijo una llamada astral En mis entrañas surge rap, como una dulce úlcera Si mierda ahora escúpela, si no volverán boomerang Si muero no habrá funeral, si ni cesan la cumbre Verán cómo se pudre el pan, si pecan en mi nombre Huirán cuando se escuche pan, presiones hay, descubre el ala La búsqueda es interna, sin brújula y linterna Un pájaro que surca el mar, dirá cuando haya tierra cerca No importa en qué creas, mientras procures virtud Cuando recubra el huracán, abrace a los azules ya El suelo se acostumbrará, mis pies también me guiarán Si ves que estoy flotando en otras olas, no me digan na' Que el momento es ahora, no hay nada que me importe más que cuando sea la hora Estar en mi aurora polar, vine a crear atmósfera Tampoco sé qué va a pasar, la costa la perdí de vista Tiempo atrás en alta marca, de qué estoy hablando No veo, solo sé flotar, paso de la luz a la sombra para ver mi ser flotar Wake up, despertar Los pies de la tierra despegar Wake up, despertar Los pies de la tierra despegar Wake up, despertar Los pies de la tierra despegar Wake up, despertar Los pies de la tierra despegar La niebla te quiere, o no es que ver Detención No, el sonido y el silencio le quieren ¡Niebla! El silencio le quieren